hola a todos y todas bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a estar enseñando a este paquete que ordené de red iguana es una cajita de que viene en diferentes tipos de cosas para uñas esta es la primera vez que lo ordeno so dije voy a ver a ver qué es lo que trae la cajita y dije voy a hacer un vídeo para enseñarles la cajita me salió $35 como pueden ver vino ese nail art tiene diferentes diferentes cositas que pueden poner en las uñas y luego aquí también les voy a estar enseñando hay disculpen nada me estaba acomodando la cámara pensé que no se miraba bien como pueden ver también esos son pigmentos que venían en la cajita a diferentes colores muchos tienen poco cantidad pero pero son bastantitos y luego también es este este es gel para el follo no había visto yo esa esa brand de gel para el follo y luego también venía este este ahí también venía este gel venía con su es el mismo color los dos y es uno es gel y el otro nomás es pintura de uñas regular está muy bonito el color me gustó el color a mí me gustan estos tipos de colores eso venían los dos adentro ah 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 nunca había escuchado de esta marca de B-Bio no sé si alguien de ustedes ha probado esa marca déjenme saber en la cajita de los comentarios para ver como sirven también venía estos 5D hojitas para las uñas son stickers de 5D están muy bonitas y también venía este pincel adentro lo estaba viendo porque no estaba seguro para que se usaba para que será este pincel porque pues dije no es para poner acrílico estaba muy ancho pero también venían estos stickers de de los fuegos que están mucho de moda recientemente venían en la cajita también vienen varias cosas y es bonito abrir un paquete que no sabes que es lo que va a traer cada mes son 35 dólares y te mandan una caja diferente de diferentes productos de uñas quería quería calar a ver que que es lo que traía la primera caja si me gustó la caja está muy bonita la caja está bien está dura y eso eso si me gustó me gustaron todos los productos que venía denle un like a mi video compartan muchas gracias por haber visto mi video déjenme saber en el comentario si ustedes han ordenado esta cajita o o no a ver que pero compartan mi video y muchas gracias por haber visto mi video y nos vemos hasta en otro video gracias bye chau